¿Qué ha sido el anuncio premorte? Estoy, estamos muy contentos en el Colegio de Abogados Penales Internacional porque el acto se ha desarrollado más por encima de lo previsto. Ya nos van acostumbrando a que vengan amantes, valedores de los derechos humanos que vengan a estar con nosotros y a escuchar lo que les digamos y a que les escuchemos lo que nos dicen. Bien, ustedes han sido los protagonistas de este acto y además protagonistas casi heroicos porque tenerlos aquí de las nueve y media de la mañana hasta las doce y media de la tarde con un café y un croissant me parece que es un mérito especial. Bueno, quería decírselo, quería decírselo porque luego ya cuando hable Saura yo nos vemos todos a casa. Claro, hay un goteo de salidas ahora, es humano, es que realmente vuelvo a decir lo que es inhumano es estar a estas horas hablando de derecho penal internacional, perdón, de la situación en Ruanda, yo creo que es hora ya de una comida. Por eso voy a ser muy breve. De todas maneras y como conclusión de lo que ha resultado en la jornada, le diré que todos los parlamentos, y que esto lo habéis apreciado todos, todos los parlamentos, todas las comunicaciones que se han planteado aquí esta mañana son del mayor interés. A Joan Queralt, todos lo conocemos, todos lo queremos y habéis visto que además somos todos muy amigos. Realmente yo creo que ha sido una lección magistral. Pues me preguntaba hasta ahí, ¿pero creéis que ha sido claro? Pues sí, ha sido claro, porque además con precisión ha sido perfectamente ininteligible. Yo de vez en cuando miro, porque ya participo, cuando veo alguna cosa, algún bostezo, alguna caída así de cabeza, y habéis visto que había plena atención, que se le seguía punto por punto y paso a paso. Después de su intervención, creo que tanto Joan, que es un experto y un excelente comunicador, como nuestro querido amigo, yo le digo que tú que estás con nosotros siempre, y que son personas próximas a lo que pasó allí, ha sido también de una… Hablando, cuando uno habla de la Corte Penal Internacional, de la modificación de la legislación española en cuanto al derecho humanitario, derecho universal, me parece que ha sido también contundente. Yo no me voy a extender, pero si no lo digo, muero. Me parece que esta reforma es una reforma realmente asesina, hablando de términos penales, pues ha encargado lo que era la justicia penal universal y por eso, ya que lo ha preguntado o lo ha sugerido, los jueces están rebelando. Y una rebelión de jueces no es buena cosa, no es buena cosa porque una audiencia con la jurisdicción que tiene, como es la Audiencia Nacional, no conviene alterarla, porque no digo que vayan a ser enemigos, porque nunca lo serán, pero van a ser respondones. Y eso me parece muy interesante. O sea, yo le di todo lo que es al respecto. Luego, de nuestra querida Eva, Eva que está aquí, que era mucho más joven de lo que es ahora, cuando yo la conocí, cuando empezó a trabajar en mi despacho, pues algo aprendió, y algo aprendió de lo poco que yo podía enseñar, pero a ese patrimonio ella ha ido añadiendo una barbaridad de cosas y lo hemos visto hoy. Yo me he quedado incluso asombrado porque sabe tantas cosas, yo sabía que hay muchas y de derecho penal, pero nos ha dado una lección también magistral relativa al Congo. Yo sé que ella viaja, ella no lo ha dicho, pero ella hace beneficencia, beneficencia laica, pero patrocina un orfanato y viaja al Congo, y eso le ha hecho comprender lo que es aquel país. Y a mí me ha hecho comprender otra cosa, yo me he dicho que estos países eran aburridos, y me dicen, no, aquello es un paraíso, es bellísimo, hay agua, hay arboleda, etcétera, etcétera. Bueno, pues Eva, muy bien, como siempre. Y luego me queda, porque lo tengo más cerca, Tomás, bueno, esto, lo que hemos hablado, se ha dicho a lo largo de este encuentro referente a las víctimas. Preparamos ahora una cosa, aquí estamos conspirando con el doctor Queral y yo mismo, y vamos a conspirar con el decano, para que haga un pequeño encuentro de una persona que trabaja mucho en el victimario, en las víctimas, es holandesa, había un problema que habla en inglés y no podemos montar una traducción simultánea, pero que es una persona que vale la pena, porque es otro tema que a lo largo del tiempo que yo llevo, y llevamos muchos, trabajando sobre el Estaduto de Roma y sobre la Corte Penal, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y de las víctimas qué? Queral lo ha dicho también, lo ha dicho, no, no, es que esto es otra historia, no, no, no. Pero el tribunal, primero la personación, que sería importantísima, que es algo absolutamente necesario de los particulares, y en segundo lugar, restituir el orden universal del derecho y derecho a los derechos, es muy importante, pero claro, al que como a este señor le ha lanzado al mundo, y ahí te apañes, y que su propio país, y que su propio país, su propia nación, le diga qué quieres y qué nacionalidad que adopta, yo tengo una nacionalidad, supongo que la has tenido desde que naciste, y entonces venir y tener que vagar por el mundo, y decir, tenerse que dirigir, no sé si era la Cagamia que te tenías que dirigir, más o menos, si no era otro, es lo mismo, otro que te pedía algo que no tenías que dar, pues es una víctima, y la hemos tenido con nosotros, y además hemos vivido y respetado sus momentos de emoción, porque debe ser durísimo, durísimo, España que tiene ya tradición, y Cataluña naturalmente, de exilios, de exilios políticos, que son los más dolorosos, bueno, tan dolorosos son los unos como otros, de exilios, de tener que marchar, yo no digo patria, es un término de los que me conocéis, sabéis que omito, yo prefiero de tu tierra, de tu land, o de la tierra de tus hijos, tenerte que marchar, allí donde naciste, o allí donde te has hecho, allí donde has vivido, donde has comido, bueno, eso es monstruoso, sin embargo, de esto se han beneficiado entre otros países sudamericanos. Termino. Querido, esta es tu casa, ya lo he dicho yo, esta de aquí, hoy la Generalitat, el Gobierno catalán, nos la ofreció desde el primer momento, hemos dispuesto esta sala, tenemos una sala de junta, un pequeño despacho para alguna cosa, el despacho general está en mi propio domicilio, pero esta es tu casa, y aquí no te va a mover, bueno, si te mueven a ti es porque me han movido a mí antes, así que, y todo, y no es imposible, pero, piensa, no te digo tu patria, esta es tu tierra, aquí tienes ya tus raíces, y lo que has hecho, y te lo vamos a pedir, que lo repitas, te daremos un pequeño tranquilizante, para que estés con nosotros, pero creo que tienes que repetirlo. Nada más, esto queda clausurado, ya digo que queda clausurado después de que el profesor, no, después habrá unas preguntas o algo así y ya está. Puedes venir, cuando quieras. No, 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 no.